Dímelo mi gente, hoy traigo el canal un tema que me envió ayer por DM el pana Sebastián Sobre una polémica que ocurrió alrededor del tema Illuminati de Anual AA y Lil Pump Con el productor Southside, un productor de hip hop y trap norteamericano super importante Así que repasaremos todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas Por cierto, les quiero recomendar un tema de mi pana Yamil Blaze Ya que estamos hablando también de productores y de Whisper Titulado Me Envidian Este es un tema de trap, es un tema bastante calle y malentoso Como todos esos temas que siento que hacen bastante falta ahorita en el género Y la verdad que está muy bueno, así que si te gusta esa línea O si el tema te llama la atención y lo quieres ir a apoyar Te voy a dejar toda la información en la descripción, comentarios y anotaciones Para que vayan y lo chequen Resulta que Southside publicó en su Instagram un video comparando dos temas El de Illuminati de Anual y Lil Pump Y el de Too Hotty de Migos Les voy a poner el clip que él compartió en su perfil de Instagram Para que vean estas similitudes En el caption de ese video El pulso Por favor dígame que está pasando aquí Esto definitivamente es una copia y un remake de mi instrumental Y como ven en el video Si suena extremadamente similar Hasta el flow de las canciones es muy parecido Y mucha gente comentaba lo mismo En esta publicación aparecieron defensores de Anual Apareció gente que le daba la razón a Southside Y aparecieron personalidades como Offset Que también acertaba de que era una copia Y decía que ya le debía de estar por llegar el cheque de las regalías a Southside Mary Davids Uno de los productores más importantes en la escena de trap Que también ha trabajado con Anual Dijo que él pensó lo mismo cuando la escuchó Y así como ellos Muchísima gente y muchísimos raperos Por lo que vamos a comparar algunos de los datos de los temas Illuminati de Lil Pump y de Anual AA Originalmente iba a ser de Anual solo Y habían rumores de que sería de Anual y 6ix9ine Este tema fue anunciado luego de la salida del mega éxito bebé Y comenzó a ser promocionada a eso de finales de 2018 Más o menos Antes del arresto de 6ix9ine si no me equivoco Este tema está producido por Easy, Made, The Beat y Prida Dos productores súper reconocidos en el mercado en español Que también han producido temas como Servichote, Secreto De Anual y Karol G A tu Merced Que salió en Yo hago lo que me da la gana Puré, Liberachi Y un montón de temas en el género Sobre todo de Farruko Como pudimos ver este tema salió ahorita En 2020 Pero ya estaba listo O por lo menos ya la pista Y Anual ya había grabado Más o menos alrededor de 2018 Mientras que Too Hotty de Migos Es un tema que salió el 8 de diciembre de 2017 En el proyecto de la disquera Quality Control Titulado Control The Streets Vol. 1 Ya ven que el tema salió inclusive Antes de que Anual saliera de prisión Y ya debía de haber estado listo Desde hace mucho antes de su salida al público Como saben muy pocos temas se graban Pocos días antes de su salida Así que es posible que este tema tuviese Inclusive años ya preparado Como ya les mencioné Este tema fue producido por Southside Y este tema y ese flow Es muy característico de este productor Si no conocen a Southside Él ha producido un montón de temas Para Amigos Para Tony One Savage Future Waka Flaka Flame Travis Scott Drake Y por supuesto Ha estado súper presente En casi todas las producciones Del papá del trap Gucci Mane Por lo que si hablamos de Southside Hablamos de trap Y hablamos de uno de los productores Con más presencia e importancia Dentro de la escena del trap A nivel global Yo obviamente Escuché los dos temas Cuando vi esta polémica Y la verdad es que Las similitudes me parecieron mínimas Pero cuando las escuché Fuera de ese video de Instagram Así que les voy a poner Dos clips bien cortitos Para que no me pegue el copyright Lo más seguro es que Si me vaya a joder con el video Así que si me pueden Dar un like O suscribirse Me ayudaría muchísimo Les voy a poner los clips En esta ocasión Yo no quiero ser el jurado aquí Quiero que ustedes me dejen Su análisis Y su opinión Allá abajo en los comentarios Si creen que se copiaron Si creen que es una simple coincidencia Porque también es una opción Puede que sea una simple coincidencia Puede que el productor Tuviese en mente Ese tipo de sonido Y sin querer queriendo Le salió algo muy parecido A ese flow de Southside Lo único que yo tengo que decir Y es porque siento Que no puedo dejar el video Sin decirles esto Es que en el mercado latino En cuanto a trap La mayoría Por no decirlo todo Están bastante influenciados Por los artistas americanos Y sus instrumentales En su forma de cantar En su forma de vestir Muchos se copian Y no le dan ese giro original Entonces la verdad Es que son muy pocos Los que hacen cosas originales O que se inspiran De verdad Y hacen algo Que también los norteamericanos Han hecho Pero ellos le dan su giro Y se siente algo Bastante fresco Y bastante cool Entonces cuando pasan Este tipo de cosas Si hay un historial De apropiación De contenido Y no les dan su giro Original De una vez Lo van a llamar copia Y para defenderse Los artistas Les quieren poner El nombre bonito De inspiración U homenaje Cuando todos sabemos De que no fue así Y que solamente Querían utilizar Una maqueta Que ya funcionaba O un flow diferente Que en realidad Ya era de otro artista En este caso No podemos tildar A los artistas De copiones Ya que no tiene que ver Mucho la letra O el flow Con el que cantan Es mucho más A nivel de producción Y a nivel de instrumentales Pero no podemos negar De que esto pasa En ambos ámbitos Y pues nada Creo que inclusive Podría hacer un video Comparando canciones Que se han copiado O canciones Que suenan Extremadamente similar Para no llamar Las copias Y sería un buen video Así que si lo quieren ver Me lo pueden dejar En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y así Sé si quieren Que monto un video Sobre eso O no También si quieren ganarme Echandise Indianuel Bad Bunny O de la próxima colaboración De J Balvin con Guess En la descripción De todos los videos Les estoy dejando un link Para que vayan Y se suscriban Al canal de mis panas De La Lata Radio Ahí se suscriben Y estarán automáticamente Participando Si tienen alguna duda Pueden contactar con ellos Gracias por ver el video Trapetón en la casa ¡Suscríbete!